Mis hijos Me hierve la sangre al verlos a todos reunidos Hablando en contra a Miriam Akasha Maret Tienes que dirigirte primero a mi rey Lestat ¿Qué ha hecho contigo? Lestat, apártate Jamás El mundo ha cambiado desde tu reinado Lo cambiaremos de nuevo Los humanos son animales Brutales criaturas Su destrucción será algo necesario Descubrimos otras maneras de coexister Ah, sí, en silencio En la sombra y la vergüenza ¿Y para qué? Por respeto a los mortales Ellos no son nada Son solo alimento Akasha, por favor ¿Creen que pueden cambiar mi voluntad? Ya no quiero oír esta discusión Una ansia mía muera No lo haré No lo haré Demuéstralo Demuéstralo Asesínala Ella no es nada para mí Hazlo Quiero que la mates No vas a tocarla No vas a tocarla Te atreves a desafiarme, Maharet Ahora Descuida a ti, Maharet Es lo que quiero Es lo que quiero Qué dulce Estoy lista No lo haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.